Vamos ahora con el próximo desafío Atención, vamos a jugar por equipos Primero el equipo número uno, luego el equipo número dos Vamos a jugar a Super Veloz Uno de ustedes se va a vender los ojos ¿Eligen quién? ¿Qué dije? ¿Cómo? ¿Quieres venderte los ojos? ¿Quieres hacerlo con los ojos? ¿Por qué? Te quedaste con el programa de ayer, por alguna razón te quedaste con el programa de ayer ¿Por qué querés taparle los ojos? ¿Por qué querés taparle los ojos? Ayer fue un programa, claro ¿Qué hacías parado de aquel lado? Yo me fui conmovido en mi caso ¿Qué raro todo, no? ¿Puedo cantar algo? Es como que me olvidé los juegos de repente ¿No? ¿Te acordaste de ayer? No importa, vamos al próximo desafío Vamos a jugar Por equipo, primero el equipo número uno Luego el equipo número dos No tengo un buen día hoy, sí, confirmado, ¿y cuál es el problema? ¿Vos no tuviste nunca un mal día? ¿Alguna vez tuviste un buen día, mejor dicho? Tengo muchos buenos días Bueno, a mí no me tocó ninguno, de que te coloque No me tocó ninguno Te voy a tocar sábado y domingo, que no te veo Porque a mí nunca me tocó Ya me vas a extrañar Por favor Sí Qué sensible está